Buenas tardes, nos encontramos con el Dr. Jorge Orlando Melo en el lanzamiento del libro del Frente Nacional, La Reivindicación, con la editorial Tirant. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la trayectoria del doctor, es historiador, profesor universitario y hoy se encuentra aquí en el lanzamiento de este libro, pero será él quien nos cuente un poco más acerca de su trayectoria. Bienvenido, Dr. Melo. Muchas gracias, me complace mucho estar presentando el libro de Vladimir Naranjo, es una persona a la que ya conocí hace muchos años y que me dio borradores de este libro, me mostró borradores de este libro desde hace más o menos 20 años, pero el libro no lo alcanzó a terminar y eventualmente yo hice el prólogo del libro por un acuerdo que había hecho con sus familiares y con él mismo, pero de todas maneras yo había seguido este libro desde antes. Vladimir hizo un estudio sobre un tema que es muy importante y es que en Colombia finalmente, Colombia es un país que ha mezclado tradicionalmente un gran respeto digamos por una tradición legalista y de funcionamiento de las instituciones de tipo electoral, pero al mismo tiempo ha tenido mucha violencia, muchas de las instituciones han llevado a la violencia y a la confrontación y el Frente Nacional fue el primer esfuerzo grande de crear un acuerdo radical entre los dos partidos tradicionales que a lo largo del siglo XIX y el siglo XX habían hecho muchas guerras y también habían hecho algunos acuerdos, pero acuerdos más limitados. Entonces en el año 57 se creó el Frente Nacional por acuerdo entre dos dirigentes, uno liberal y uno conservador, que se habían enfrentado durante casi 40 o 50 años, que eran Laureano Gómez y Alberto Lleras. Estos acuerdos reproducían acuerdos anteriores que se habían hecho, pero los extendían los años más fuertes. Entonces el Frente Nacional de alguna manera fue el gran intento colombiano del siglo XX de lograr finalmente la paz política y de lograr las condiciones para un desarrollo adecuado de tipo social y económico que no se habían logrado porque la democracia no había funcionado muy bien, siempre las elecciones habían llevado a conflictos, a balaceras, a muertos, etc. Y de hecho así ocurrió. Entonces Vladimir quería contar esto que hizo el Frente Nacional. El Frente Nacional fue criticado por muchas personas porque dijo que lo que hicieron fue repartirse la vara a exactamente 50 y 50 y realmente parte del convenio era eso, era que no iban a matarse por ganar, pero iba a ser un acuerdo temporal. La idea era que durante 12 años se iban a repartir por mitades con la esperanza de que a los 12 años pudiera haber elecciones libres y ya se aceptara que ganara el que fuera. Realmente esto se demoró mucho más y aunque los 12 años se cumplieron, en el año 74 hubo por primera vez elecciones libres, esas elecciones ya fueron muy pactadas y muy amañadas por liberales y conservadores y solo se volvieron elecciones realmente libres en el siglo XX. Te pongo que la elección actual, por ejemplo, es una elección que en cierta manera es un derivado y una especie de reivindicación posterior del Frente Nacional porque se eligió un gobierno disidente, un gobierno de oposición, pero sobre la base de una aceptación de unas reglas de juego mucho más fuertes por parte de liberales y conservadores. Ese esfuerzo no lo alcanzó a tratar Vladimir Naranjo porque el libro se detiene en la constitución del Frente Nacional. En realidad dedica estas 800 o 900 páginas a contar cómo se habían enfrentado en el gobierno de Mariano Espina Pérez, cómo se enfrentaron en el gobierno de Laureano Gómez, cómo hubo un intento de paz con la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla y cómo finalmente esa dictadura fue derribada ahí sí ya por el acuerdo del Frente Nacional que creó el Frente Nacional en el año 57 y 58. Bueno doctor, nos habla acerca de esta reivindicación del Frente Nacional que digamos que hoy día tras muchísimos años de que se logró disolver digamos que ese acuerdo que era 50-50 y hoy día las elecciones digamos que son mucho más libres como usted bien lo menciona. Háblenos un poquito acerca de lo que representa la publicación de este libro, la reivindicación del Frente Nacional para la política colombiana, para la historia de la política colombiana. Yo creo que este libro es muy importante porque más o menos es una insistencia en algo que se ha insistido en los últimos 50 años y es la necesidad de establecer un acuerdo entre los dos partidos de tal manera que los conflictos entre ellos se mantengan pero se expresen en forma de debates y de diálogos y no mediante actos de violencia. Esto realmente empezó a pasar desde el año 74 cuando se acabó el Frente Nacional legal. A partir de ese momento las elecciones han sido libres pero siempre han sido muy pactadas y esto fue creando poco a poco, sobre todo creó una nueva forma de oposición y de conflicto que fue la creación y el desarrollo de las guerrillas y desde el año 60 a hoy Colombia ha sido el país latinoamericano que más guerrillas ha tenido. Pero en estos últimos 10 años esas guerrillas están en cierto modo aceptando las reglas de juego, volviendo a la idea de que podemos tener un conflicto, unos desacuerdos de tipo social, económico, pero que podemos tratar de resolverlos mediante un sistema electoral democrático y eso ya es algo que después del año 18 en cierto modo se consolidó en Colombia. Y yo porque en el sentido de la reivindicación histórica tiene dos niveles. Uno, un nivel real y es que la elección del presidente Petro, un disidente que viene de la izquierda, es una reivindicación de lo que vendían los defensores del Frente Nacional. Lo segundo es que hay una necesidad de aclarar mucho más todos los elementos del Frente Nacional para que los analistas, los políticos, los historiadores puedan discutir con mucho más claridad en qué consistió el Frente Nacional y cuáles fueron sus fallas y sus realizaciones. Su realización final es haber logrado esta forma de convivencia. Su falla central fue no haber logrado hasta ahora que se organice una movilización realmente fuerte de los sectores populares. Bueno, doctor Jorge Orlando, usted nos explica muy claramente cuál es la importancia de la publicación del libro, cuál es la importancia de hablar acerca de la reivindicación del Frente Nacional, pero como bien lo comentaba en el conversatorio, también es importante para los jóvenes y que conozcan cuál es su historia, qué es lo que hay detrás de la actual política colombiana. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esta importancia del libro escrito por Vladimiro, que digamos que fue terminado ya hace varios años, que no completó el final como bien se tenía previsto, pero que nos cuente un poquito cuál era el impacto que se pretendía tener con este libro del Frente Nacional para los jóvenes, para la actual juventud de Colombia que tanto necesita conocer su historia. Yo creo que los jóvenes necesitan conocer en detalle la historia porque estos años del Frente Nacional y los años de la violencia del año 48 al 58, que son los que más alcanza a tratar Vladimiro Naranjo, son años en los cuales el debate político se hizo en una forma, en cierto modo, muy retórica y muy de oposición. Hay que aprender a hablar sin necesidad de ofender a los otros y ese proceso es un proceso que los colombianos no están todavía dominando bien y que hay que hacerlos avanzar. Este libro es una crítica muy fuerte a los esfuerzos de liberales y conservadores de echarle siempre la culpa al otro y demostrar que la culpa del otro justifica lo que uno haga, que uno puede usar el ejército para reprimir a los sectores populares porque los sectores populares tiran piedra o que uno puede usar la guerrilla para darle bala a los propietarios porque los propietarios no pagan los salarios adecuados. Esto es la idea de que haya una justificación de la violencia es algo que los jóvenes tienen en cierta manera que abandonar. Bueno doctor, muchísimas gracias por su tiempo. También pues agradecerle por tomarse la molestia de explicar el porqué, las causas de este libro y explicarle a todas las personas y a todos los interesados en leer la historia de Colombia. Así que muchísimas gracias por su tiempo doctor. Gracias.